Como decía, bienvenidos a la Factoría, sede de la Asociación de Amigos del Ferrocarril con Caminera de Río Tinto. Ante todo, disculpar el retraso que hemos tenido porque se nos ha averiado el equipo de microfonía inalámbrica y hemos tenido que sustituirlo, buscarlo, en fin, que ha sido imposible de haber empezado antes. Agradecer al adentro la deferencia de volver a traer la presentación de la revista Nervaes a estas instalaciones, que son, como todo el mundo sabe, de propiedad municipal y que nosotros gestionamos y mantenemos dentro de nuestras posibilidades. Es decir, que está declarado bien de interés cultural por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y en ella hemos recogido un pequeño recuerdo de todos los ferrocarriles que han existido en la provincia de Huelva y otros artículos de interés. Yo, por mi parte, pues nada más que daros la bienvenida, como haya dicho, y espero que todo salga bien. Le paso la palabra al Concejal de Cultura, Francisco Bacchia. Muchas gracias, Luis. En primer lugar, darte las gracias por el ofrecimiento de estas magníficas instalaciones para hacer la presentación del Nervaes. Dar las gracias a los técnicos del Ayuntamiento de Nerva, Rafael y Chiqui, que se han volcado en que esta tradición no se pierda y salga adelante. Darles las gracias también a todas las personas que han colaborado con los artículos que van en la revista y, por supuesto, a todos los comercios y patrocinadores, porque sin ellos sería imposible. Estamos viviendo, como todos sabéis, la situación no es muy buena y el Nervaes, evidentemente, no se podía escapar de estas dificultades. Para sacarlo, lo primero que intentamos hacer, bueno, que hicimos es ir a la diputación a ver si podía patrocinarnos la revista. Cuando me reuní con la diputada y le he llevado varias revistas de años anteriores, se quedó con las manos en la cabeza, como diciendo, ella pensaba que iba con un folleto típico de estos de los pueblos de las fiestas, ¿no?, donde se anuncian las actuaciones y demás y cuando vio la revista, pues se quedó sorprendida. Evidentemente, el coste que tiene sacar a la calle una publicación como esta, pues ya nos dijo Diputación que no lo podía asumir, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos el dilema y el motivo de la tardanza de salir el Nervaes este año, ¿no? Como bien sabéis, son dos empresas de Nerva las que lo sacan adelante, una la maqueta y otra lo imprime y lo encuadena. Y la principal preocupación nuestra era que esas empresas, tal como hicieran su trabajo, obtuvieran el dinero de la factura que iban a emitir, ¿no? Hasta que no lo hemos conseguido, hemos decidido de no sacarlo adelante. Es el único motivo del retraso, ¿no? Pedimos disculpas a todo el pueblo de Nerva, ¿no?, que sabemos que está esperando esta revista como todos los años, pero bueno, esa es la explicación. Y poco más, hoy empieza la fiesta, deciros que disfrutéis de la fiesta este año un poco atípica y distinta a lo que estamos acostumbrados en Nerva, pero seguro que será un éxito con la participación de todos. Le paso la palabra a Rafa Fernández. Luce la esbelta mañana, corona de chimeneas, blanca y azul por el aire, azul y negra. Y aún de la luna de espuma fluyen dormidas las sendas. Tres veces murió de frío el grito de la sirena y en la estación de los sueños el tren de la mina espera. Trabajadores tempranos, decirle al que no lo crea que me habéis visto en el alba, minero de las estrellas. Permítanme iniciar esta presentación por los versos de José María Morón. Esa pincelada para mí inevitable a la mina, a nuestra gente y a todo aquello que nos caracteriza como sociedad y como pueblo desde donde comienza la historia. Una historia escrita con el rosco de la sangre, adornada entre metáforas y versos y por siempre impresionada sobre pliegos de mineral. Todo eso y mucho más llenan las páginas de este Nervaes que como siempre nace entre conmemoraciones de la villa y los calores de nuestro mes de agosto. Buenas tardes, señor alcalde, señor concejal de Cultura, colaboradores y colaboradoras, vecinos y amigos de este pueblo. Entre las brumas del tiempo emerge Nervaes, como un trozo de alma de nuestro municipio, como un fragmento de nuestra historia que ve la luz en el mes grande para los nervenses, en ese agosto de historia, fervor y pasión que nos caracteriza. Nuestra historia reescrita para memoria de nuestros habitantes, para gloria de nuestros antepasados y siempre como homenaje a aquellos que antes que nosotros hicieron grande a nuestro pueblo. Pasado febrero, Nervaes golpea mi mente, llama a la puerta de mi interior más profundo y de nuevo comienza la historia. Empieza el proyecto de la publicación más emblemática de nuestro pueblo, esa que viaja por el mundo, que atraviesa océanos, que recorre continentes para llegar hasta los más recónditos lugares donde los hijos e hijas de esta tierra tuvieron la osadía de llegar, sembrando un trozo de Nerva en otras latitudes y llevando con ellos la torre, la mina, San Bartolomé y ese paso doble que donde quiera que suena nos llena de sueños y sentimientos y el orgullo de nuestras raíces y, por supuesto, el lugar a donde siempre perteneceremos, Nervaes. Quiero que sepan que cuando comenzamos la preparación de Nervaes lo primero que pasa por mi mente son los emigrantes de este pueblo. Esas personas que cuando hablan con nosotros desde la distancia nos hacen llegar las emociones que se despiertan cuando lo reciben. Cuando hasta ellos llega ese soplo de aire recogido entre páginas que no es otra cosa que Nerva convertida en sentimiento. Un Nervaes que le traslada la historia de una villa en el tiempo donde confluye pasado, presente y futuro. Ese vehículo en papel en el que viaja todo lo que fuimos y lo que somos. Desde la Ardea de Río Tinto pasando por la Villa de la Libertad hasta llegar a esa población con nombre de emperador romano. Esa Nerva que nos duele y que nos toca en el alma. Cuando por teléfono la voz de nuestros emigrantes se quiebra y suelga la emoción en sus palabras tengo la absoluta certeza de que Nervaes ha cumplido su función y que todos los esfuerzos han merecido la pena. Sé de manera clara que en cada pliego de papel y en cada página hemos conseguido poner esa dosis de cariño necesario así como un pedazo de nuestras entrañas que le toca su fibra más sensible. Nervaes es un auténtico crisol no sólo de temas sino también de colaboradores y colaboradoras. Como puede serlo nuestro propio pueblo en esa mezcla de cultura y de gentes que ha dado como resultado esa Nerva abierta y cosmopolita llena de inquietudes y también de sueños. Ni por un solo momento me atrevería a dar protagonismo a un artículo sobre otro colocar un tema por encima de importancia o destacar a ningún autor o colaborador en especial porque si por algo sobresale Nervaes es que cada una de las pinceladas que ofrecen en sus diferentes trabajos lo convierten en distinto e inigualable combinando el rigor de la investigación con la literatura y esos pequeños detalles de los ciudadanos de a pie que tan importantes son para la pequeña historia de nuestro pueblo. Cuando preparamos Nervaes puedo preparar la noción del tiempo puedo hablar sobre él repartiendo mi ilusión entre mis compañeros por cada uno de los avances logrados o los descubrimientos que se van presentando. En ese momento va surgiendo el brillo en los ojos porque navegamos sobre la historia y los hechos de nuestro pueblo y de nuevo como cada año surge la ilusión y el deseo de seguir aprendiendo entre líneas de todos aquellos que fueron haciendo aquellos nervenses que nos precedieron. ¿Qué me diría a mí cuando hace 30 años empecé a trabajar en el ayuntamiento de mi pueblo que continuaría en aquella senda marcada por Paco Lozano con aquellos primeros Nervaes que bajo el formato de boletín de información municipal arribaban a los hogares nervenses? ¿Quién me podría augurar que continuaremos con aquellos míticos Nervaes de Antonio Ríos a Bolaños que tanto han ahondado en la historia más profunda e intensa y al mismo tiempo más sacrificada de Nerva y la comarca? Esas publicaciones convertidas en fuentes de referencia de las que tanto han bebido estudiosos y eruditos en sus procesos de investigación. Aquellos Nervaes bajo lo más huirde de los diseños marcaron un hito en el conocimiento e investigación de estos apartados históricos y su repercusión en nuestra cuenca minera. Nervaes ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos. Ha sabido ganarse la confianza y el prestigio de una provincia que lo mira como una publicación de referencia y una apuesta seria por la cultura impresa. Ha mutado adoptando un formato acorde con su calidad y contenido disponiendo de depósito legal y código ISSN de publicaciones seriadas lo que le permite que sean referidas los currículum de todos sus colaboradores. Es habitual cuando lo recibimos de la imprenta contemplar la portada y pasar sus páginas para sentir el olor de la historia en cada porción de tinta o en cada imagen que lo ilustra. Descargar aquellas cajas supone para nosotros transportar la historia. Hacer un hueco en nuestro ayuntamiento a esa parte de Nerva que Nervaes trae y rescata como las ondas del propio tiempo. La portada de este año vuelve a ser una apuesta por la historia. Se trata de una de esas fotografías que te invitan a contemplarla y a retrotraerte en el tiempo. Estando tan cercana las pasadas fiestas de la villa esta imagen sirve de conmemoración a ese momento histórico en el que celebramos nuestra segregación de Zalamea y nuestra constitución como municipio independiente. Una imagen que procedente desde Madrid y concretamente del seno de la familia González Turecano descendientes directos del primer alcalde de Nervaes y Vélez refleja precisamente ese instante en el que el primer aedil junto a un personaje desconocido sostiene en el telegrama que comunica nuestro pueblo que bajo el nombre de Nerva es dueño de su propio destino. Os aseguro que este Nervaes está hecho de pedazos de historia el sonido de sus páginas entre nuestras manos es para mí similar al aleteo de nuestra garza entre sonos de paso doble está repleto de versos y literatura la actualidad riega sus páginas y la pintura y las artes plásticas navegan entre el gramaje y el esmerado diseño de sus páginas. Quiero agradecer desde esta línea las aportaciones de Juan Francisco Román a la recopilación de nuestra historia. He de reconocer que la semilla de mi amor por Nerva fue regada por él durante mucho tiempo haciendo mucho más grande ese sentimiento que ambos compartimos para desentrañar cada resquicio de nuestra crónica como pueblo. A Chiqui Mora con el que comparto diariamente todo el resultado de las investigaciones realizadas y que presta sus oídos a mis escritos aportando ese juicio crítico e imparcial necesario y cómo olvidar a Lorena Rodríguez cuyas ediciones fotográficas me permiten poner la imagen adecuada a cada una de mis líneas en esa labor de interpretar nuestra historia y nuestro patrimonio. Gracias a Francisco Miguel Pérez y a Escuela 45 en esa labor de dar a Nerva el toque de modernidad y compromiso que una publicación como la nuestra requiere. Las largas jornadas de trabajo para su diseño en la calle Castelar siempre merecen la pena en esa necesaria lluvia de ideas que todo buen proyecto precisa. Gracias a Impresur por la esmerada impresión en un tiempo récord trabajando con nosotros al filo de lo imposible. Y por supuesto gracias a nuestros comerciantes industriales que en un año tan difícil han apostado por seguir contribuyendo y patrocinando a Nervaes y de esta manera seguir haciendo posible que continúe el sueño. Gracias a todas y cada una de aquellas personas que en cada una de sus facetas y apartados han teñido nuestra Nervaes de historia, del sentimiento de la música, de la metáfora y el verso, de la luz y el color de las artes plásticas porque este Nervaes ha sido parido en la tierra de los artistas y en ese lugar donde siempre ambulan las musas del arte nervense. En mis intervenciones en cuestiones sobre Nerva no puedo olvidar a mi madre. Ella, en cada comienzo de agosto, depositaba en mí la tarea de adquirir el Nervaes que durante mucho tiempo deambularía por cada rincón de la casa, pasando de mano en mano. El viaje de huertas desde el ya desaparecido puesto del cojo hasta casa me mantenía sorto en aquellas antiguas historias donde no faltaba la arqueología y las curiosidades sobre mi pueblo. Tampoco puedo olvidar a mis hermanos. Mi hermana me hizo llegar la caricia de la métrica y de aquellos primeros versos de niña que entre metáforas ya revelaban ese interior poeta. Mi hermano conseguía adornar mis sueños con los colores y las historias de la mina que eran escritas por hombres forgados sobre mineral y las tonalidades imposibles de las entrañas de la tierra. A lo largo de la presentación he utilizado en multitud de ocasiones la palabra historia porque al fin y al cabo de eso estamos hechos. Somos el resultado de un conjunto de acontecimientos que nos identifican como pueblo y nos han permitido disfrutar de esa historia llena de esfuerzo y sacrificio. De eso se trata precisamente de no olvidar de seguir apostando por todo aquello que nos ha marcado y que han hecho de Nerva y sus habitantes ese pueblo de dignidad y orgullo caracterizado por la cultura y esa historia que nos ha hecho tan especiales y diferentes a todos los demás. Muchas gracias por vuestra atreción y viva Nerva. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las asistentes a esta presentación del NervaE ya comenté el año pasado que soy un coleccionista de esta revista desde bien pequeño porque además en casa había una tradición desde mis abuelos de un interés pues como te pasaba a ti de adquirir este NervaE y luego pasar noches de lectura conociendo y descubriendo cosas que otros sabían y que no las plasmas y no las contaban. Algunas muy interesantes otras aterradoras otras de para luego seguir investigando y ir a otro sitio pero al fin y al cabo pues eso creo que somos muchos los que tenemos esta buena costumbre de la lectura y a través de esta revista que ya lleva su historia en ella. Gracias a Luis por el espacio que hoy nos enmarca esta presentación. Gracias a por supuesto al trabajo de la Concejalía de Cultura a Fran a Fran Vázquez a Rafa por el trabajo para que esta revista salga adelante. También agradecer por supuesto a las personas y a las entidades que han participado colaborando con su publicidad porque de otra manera pues la revista está descomplicado que salga adelante. Y también agradecer a la diputación que en el momento que le planteamos la necesidad de que colaborara con ella pues también fue a buen puerto y colaboró económicamente. Después de esos agradecimientos pues bueno qué decir que es una revista que hay que pararse hay muchos tenemos a los galardonados este año de las torres de Nerva hay diversos artículos el otro día tuve la suerte de conocer a José Luis Olivares Conde tuvimos una charla importante visitó Nerva y uno de los artículos que de los que se escriben en esta revista a propósito de una novela que ha escrito ahora y bueno estuvimos hablando de la historia de Nerva y de fue un encuentro muy agradable. Hay historias que seguro en esta revista nos harán pasar buenos momentos de lectura y mi agradecimiento también a todas las personas que han escrito y hecho el tiempo que han desempeñado para ponerse delante de un folio en blanco y a través de o bien de estudios o de documentación anterior han sido han reflejado estos artículos que hoy podemos disfrutar simplemente tenemos que ver una revista yo no voy a ampliar más lo que tú has comentado la importancia que tiene nuestra revista Nerva y que además de esos artículos y ese agradecimiento que digo a todos los que hacen posible también a través de su trabajo que la revista salga hacia delante este año era necesario también escribir de actualidad muchas veces la mayoría de las cosas que se publican son de manera histórica pero había un apartado que era importante que fuera desde un punto de vista de actualidad y bueno pues tenemos el disco que la presentación del disco de Javier de Goyesca que era algo muy actual también el tema de de Marcos Toti ¿no? eso es toda actualidad pero quizás la más actualidad que tenemos hoy en día en nuestra tierra pues hay que hablar del trabajo que hace o que se hace durante que muchas veces también hay que rescatarlo ¿no? como hacemos muchas veces con estos artículos de la revista rescatar ese trabajo que se hace inmenso por parte de todo el personal del Ayuntamiento de Nerva entre los que tú te encuentras y hay una serie de artículos un artículo concreto que se hace que se dice memoria de actividades por áreas estos son datos facilitados por los técnicos del Ayuntamiento de todas las actividades que bueno desde que llegó este equipo de gobierno el año pasado las cosas que más han destacado los técnicos de las cosas que se han hecho en este año desde junio del 23 hasta julio del 24 aproximadamente la verdad es que bueno te pones a cuando recibes esta información pues era también necesario de que la actualidad de lo que pasa en nuestro pueblo y que muchas veces hay que rescatarla como la historia la memoria histórica de hace 60 80 años es muy importante que la conozcamos pero también es importante que tengamos una memoria de un año de todas las cosas que pasan en nuestro pueblo y que muchas veces pues desconocemos y bueno es un artículo interesante de ver de leer porque los técnicos aquí hay muchísimo trabajo aquí hay muchísimo trabajo y después hay otro otro documento también de actualidad que que es el informe de situación económico financiera donde bueno pues hace también referencia para que todo el mundo pueda conocer la parte histórica presente de porque al final yo lo comentaba ahora con con algún amigo en la entrada de esta presentación el pueblo lo hacemos todos el pueblo no son los concejales ni al alcalde ni bueno o sea gente son los que están un poco ahí representando y luchando porque pasen cosas pero realmente el pueblo es el el que realmente puede hacer que pasen otras cosas y cosas de cambio de el pueblo o sea mi casa no es solo de la puerta hacia adentro sino que mi casa es también de la puerta hacia afuera y y entonces bueno pues tener esta información consideramos que era relevante como documento de actualidad para intentar entre todos hacer ese pueblo no solo de la puerta hacia adentro sino también de la puerta hacia afuera y y bueno también hay ya os digo hay muchos artículos también a destacar que son muy interesantes hay uno que me que bueno también me llama la atención también hoy estamos aquí en un sitio de ferrocarril no sé dónde está ahora tenemos una gran historia de de trenes ¿verdad? y los trenes nos lleven nos llevan a sitio y nos traen también de vuelta y quién no ha cogido un tren en en su vida y sabe lo fantástico que son esos viajes en trenes ¿verdad? de la época fue mucha entonces en aquella época también lo hablábamos antes de entrar pues hay fotografías de de este entorno donde hoy estamos que con miles de personas y bueno pues personas que están hoy en Nerva que no son de Nerva y estaban maravillados con el con el espacio y con el sitio donde nos encontramos ¿no? y al final es porque esa alma ese punto histórico pues sigue estando aquí sigue estando aquí muchas veces a lo mejor no valorado suficientemente por los propios que estamos porque como lo tenemos todos los días pero pero así es ¿no? y hoy hay un artículo sobre Ferrocarril del Ramal a Nerva de Antonio Vázquez Jiménez que yo conocí hace tiempo a a Antonio y y bueno pues también es de destacar ese por el sitio también donde estamos hoy ese ese artículo y y como bien hace siempre él en sus artículos yo lo que sí le dije a él hace mucho tiempo cuando nos nos encontramos hace unos años le dije ya que estás jubilado vente a Nerva y que te sirve también de inspiración para para desarrollar la la escritura me dijo que no tenía unos nietos por ahí y no sé cuánto y que y que era complicado en Nerva en Nerva hoy en día es muy importante estar presente entonces bueno es una invitación a a a vivir en Nerva a intentar que todos los que ya estáis por ahí y demás como yo sé que esto llega a través de el trabajo de los de Onda Minera pues que es un buen momento para porque de alguna manera vivir en Nerva nos hace sentir las calles sentir la gente y ver las necesidades reales que tenemos y eso nos nos atesora también y seguro que a ti te vendría bien eso para tu tu escritura que que también haces que también haces y nada pues cuestión de de adquirir la revista al precio de bueno esto sale este año a 3.50 normalmente el precio era 5 pero hemos estado viendo las ordenanzas municipales y el precio el que tiene estipulado el 3.50 y este año es el precio que vamos a cumplir la ley y servir las ordenanzas municipales entonces a partir de mañana saldrá al precio de 3.50 pues nada al 3.50 podréis adquirir la revista a los que coleccionamos a leerla y a colocarla allí para luego retomarla años después que lo disfrutéis que la disfrutéis y y que aprovechéis las noches de San Bartolomé además de para salir y divertirnos con nuestra cuando lleguemos por la mañana por un artículo y luego la cama muchísimas gracias a todos y a todas buenas tardes gracias aplausos aplausos Gracias.